Este seminario es parte de la currícula de la maestría en trabajo social. En esta oportunidad el tema central es problemáticas sociales en escenarios reconfigurados, políticas sociales, intervención profesional y trabajo social. Nosotros siempre organizamos estos seminarios teniendo en cuenta los temas de investigación de nuestros tesistas y los momentos históricos. En este caso la idea de problemáticas sociales en escenarios reconfigurados es poder debatir qué pasa con las problemáticas sociales hoy, cuáles son las alternativas, cómo se presentan, qué diferencias podemos encontrar entre los países y por eso justamente convocamos a colegas de otros países latinoamericanos. Están confirmados colegas de Colombia, colegas de Uruguay, de Paraguay, de Brasil. El primer día es un workshop, es cerrado, es sobre, digamos, políticas sociales en particular. El 18 en particular vamos a trabajar lo que nosotros consideramos son tres grandes problemáticas que están instaladas en la realidad hoy. ¿Cuáles son estas problemáticas? Uno son los procesos migratorios. El segundo es la intervención en territorios altamente conflictivos. Y el tercero tiene que ver con la subjetividad contemporánea, o sea, que cómo estamos, digamos, hoy percibiendo, digamos, lo que pasa, cómo nos expresamos como sujetos hoy. Y el último día, que es el viernes 19, en esa instancia vamos a trabajar más en trabajo social. Los, digamos, tesistas van a presentar sus avances, sus diseños de tesis y vamos a, estamos convocando especialistas en el tema que puedan debatir, digamos, con los tesistas acerca de sus proyectos.